No, imbécil, un camello. Habla abajo, hermano. ¿Quieres despertar a todos? Esta casa es mía y hablo como yo quiera. De hecho, nadie va a dormir más en esta casa. ¿Sabes por qué? Porque todos debemos morir de cansancio y dejar este mundo desgraciado porque esta vida es una prostituta, hermano. ¡Dámate ya! ¡Vive! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡No me toques! ¡No me toques! ¡Te voy a llevar a tu habitación! ¡Ya basta! ¡Suéltame! ¡Señor! ¡Madre! ¿Pero qué hiciste? ¡Madre! ¡No puedo creerlo! ¡Estoy viendo mi madre! ¡No, madre! ¡Por favor! ¡Yo no quería! ¡Fue sin querer! ¡Madre! ¡Por favor! ¡Perdóneme! ¡Yo no quería! ¡Quítate! ¡Esperenza! ¡La golpeó, madre! Déjelo. Ayúdame a ir a mi habitación. ¡Vamos, por favor! Yo la llevo, señora. ¡Venga! ¡Despacio! ¡Despacio! Voy a acabar con él. ¿Sabes que estaba ebrio? ¡El golpe era para mí! Creo que el espíritu de nuestro padre se adueñó de nuestro hermano. ¡No! 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 ¡Qué están haciendo! Basta de pereza. Termina con eso, Zack. ¡Me está lastimando! Tal vez así aprendas a obedecer. Pero ella es mi amiga. ¿Tienes amiga? ¡Tú no tienes amigos! ¿Sabes qué es lo que tienes? ¡A ti mismo! Solo cuenta con eso. ¡Entonces hazlo! ¡Mata a tu padre delante de todos! ¡Serás condenado a muerte también! ¡Mejor a que te cases con esa maldita! ¿Quién es usted para hablar de Joana? Nunca respetó a su esposa. Nunca respetó a la madre de sus hijos. ¡Yo soy un hombre! ¡Al contrario de ti! Que solo eres valiente con esa espada en la mano. Madre, madre. ¿Qué sucedió? ¿Me estamos creciendo? ¿Ayer murió o qué? ¿Qué pasó? ¡Habla, Selva! ¿Qué le pasó a mi madre? El señor Shane se descontroló y golpeó a la señora Elva. ¿Qué? ¡Cobarde! ¡Miserable! ¡Miserable! ¡Esto no se va a quedar así! ¡No! ¡No! ¡Por favor, no vayas tras él! ¡Cálmense! ¡Cálmense! Madre, solo un cobarde golpea a una mujer. ¡No! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Habría sido más fácil para él. Deja que yo abra. Yo abro. Es alguien que yo invite. ¿A esta hora? ¿Quién, Rebeca? Pronto lo verá, madre. Algo me dice que ellas dos ya saben de lo que se trata. ¿Juzabú? Disculpen que venga tan temprano. Pero es que el asunto es urgente. ¿Qué ocurre? ¿Cambiaste de opinión? Nunca. Señor Rabina, señor Sadok, señor Ailana, vine a pedir permiso para casarme con Rebeca. La quiero más y honrar por el resto de nuestras vidas. Si ese es el deseo de ella. ¿Y bien, Rebeca? ¿Qué me dices? ¿Te quieres casar con Juzabú? Sí. ¿Y tú, Juzabú? ¿Estás dispuesto a conocer y a aceptar nuestra fe? Después de lo que he oído sobre el dios de los hebreos, no veo ningún problema. Pero tendrán que vivir aquí. No quiero a mi hija en aquel lugar. Me parece perfecto, señora. Yo tampoco aguanto más vivir en la taberna. Todo lo que deseo es una familia de verdad. Y una vida normal. Bien. Siendo así, yo... Bendigo el matrimonio de ustedes. Ay, hermana. Estoy tan feliz por ti. Que sea una unión armoniosa y feliz. No puedo creer que me voy a casar. Será una alegría tenerte como cuñado. Para mí también. Y prometo cuidar a Rebeca con todo, mi amor. Sí. Primero Matías. Ahora Rebeca. Ellos crecieron, mi amor. Y la música. Tenemos que celebrar. Sí, vamos. Bien dicho, padre. Vamos. 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 ¡Gracias! 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 Samir te contó lo de anoche. Sí, me contó. Dijo que Zack llegó a Ebro y golpea su madre. ¡Ay, por los dioses! Vinimos a parar con una familia de desequilibrados. Esta casa parece un campo de batalla. Pelean por todo. Sí. Hasta la muerte del padre está mal explicada. Tienes razón. ¿Crees que ellos estén...? ¿Ustedes están buscando el desayuno o hablando mal de las vidas ajenas? Solo estábamos decidiendo quién lleva qué. Sí, señora Selva. ¡Basta, basta, basta! Mejor llénese la boca con alimentos y no con intrigas. ¡Vamos! ¿Dónde está nuestra madre? Nadie va a responder. La señora Elga aún descansa. Sé que están enojados conmigo y yo... debo ofrecer disculpas a todos ustedes. Siéntate, Zack. Come algo. Lo siento mucho. Yo anoche no estaba bien. ¿Quieres decir que estabas ebrio? La mesa no es lugar para ciertos asuntos. Está bien, Selva. Está bien. No habrá más peleas. Yo realmente bebí más de lo que debía. ¿Y puedes decirnos por qué te pusiste en tal estado? Yoana y yo... Nosotros... Yoana rompió el compromiso conmigo. ¿Acaso yo oí bien? ¿Oíste bien, hermano? ¿Oíste bien? ¿Y perdiste la cabeza con ella también? ¿Fue eso, Zack? No, claro que no. ¿Entonces por qué tu prometida tomó esa decisión? Creo que aún está alterada por lo que le hizo Fasur o por el golpe en la cabeza. Pero estoy seguro de que nos vamos a arreglar y todo va a estar bien. Eso espero. No quiero ver a nuestra madre golpeada de nuevo. Absalón. Está bien. Lo que hice estuvo muy mal. Lo admito. Mi problema con Joana no justifica lo que hice. Pero les prometo que no se va a repetir. Después hablaré con nuestra madre. Hazlo, hijo. Bien. Ahora vamos a comer en paz. ¿Estás feliz? Mucho. Ansioso y feliz en dosis iguales. Elegiré una tela muy linda para hacer tu vestido de novia. Me voy a esmerar. De pronto la felicidad aumentó. ¿Puedo hacerte una pregunta? Mi curiosidad lo permite. Hazla. ¿No te arrepientes ni por un momento de haber roto tu compromiso con Zack? No. Ni un poco. ¿Pero sueñas con casarte un día? Yo soñé mucho con eso. En casarme con Asher. Pero no logro verme con otro hombre. Pero eso significa que... Que tal vez no me casé nunca. Me costó romper con Zack. Fue una decisión muy difícil. Pero Daniel me ayudó. Me hizo ver que Dios guiara mis pasos. Y tengo una tranquilidad que hace mucho no sentía. Por ahora es todo lo que importa, hermana. Entonces... ¿Ya decidiste qué harás en relación con Johanna? No tengo un beleón. Asher, ¿no crees que ella tiene derecho a escoger? Ya. Cállate. Si ella terminó con Zack, sin saber que estás vivo, entonces al parecer no estarías interfiriendo nada en su vida. Solo piénsalo. ¿Y? ¿No tomarás una decisión? No entiendes nada. Yo soy esclavo. Nada cambiará eso. Johanna ya sufrió demasiado por mi culpa. ¡Basta! Esa mujer te ama tanto que está dispuesta a pasar la vida entera sola. Si no pretendes contarle la verdad, no sé qué es peor en ti. Si tu necedad o tu estupidez. ¿No le dije que era un jardinero talentoso? Gran reina. No lo vi llegar. Oí decir que lo estás haciendo muy bien. Ah, bueno. Trabajar con plantas me trae una inmensa paz. Me voy a retirar para que pueda disfrutar mejor sus jardines. Quédate, Asher. Hace tiempo que no venía. Debe ser realmente bueno. Las flores están más lindas que nunca. Gracias, señora. Aspenas. Por favor, trae algo para refrescarnos. El día está caluroso y Asher debe tener sed. Ahora mismo, soberana. Entonces, ¿estás feliz con esta labor? Y lo estoy. Muy feliz. Las flores... Las flores son regalos de la naturaleza. Este cantero, por ejemplo, apenas me contó que era el favorito de la princesa Casaya. No lo sabía. Sí. Por eso, le he dedicado un cuidado especial a él. Un bonito gesto. Están lindas. Te agradezco tu delicadeza. Conviví muy poco con la princesa, pero siempre fue muy amable conmigo. Y tú con ella, Asher. La extraño mucho. El tiempo aminora todos los dolores. Algunos, tal vez. Ahí está la reina. Sírvele a ella y al jardinero. Sírvele a ella y al jardinero. Anda, Asher. No tengas miedo. Yo se lo agradezco inmensamente, señora. Pero debo continuar con mi trabajo. Si me permite, señora. Claro. Adelante. Es un buen hombre. Sí. Y me complace ver que le hicimos un bien. Sírvele. ¿Y qué hay de Hurzabón? Hace tiempo que no oigo al flautista. Creo que no será posible, señora. Él se está casando. Ah, sí. Con la hermana del prometido de Gadís. Exactamente. No harán fiesta. Solo una ceremonia para la familia. Que sean felices. Aspenas, por favor. Quiero que le lleves regalos a la pareja en mi nombre. Será un placer, señora. Con su permiso. ¿Cómo se ve mi cabello así? Estás muy linda, hermana. A mí me gustó bastante. ¿Y el mío? Está muy bonito también. Confieso que no pensé ponerme tan nerviosa como lo estoy. Ni lo digas. Pero encima de todo, estoy feliz. Estoy cumpliendo un sueño hoy. Casarme con el hombre que amo. Oigan, quiero decirles que ustedes cuatro serán muy felices. De hecho, ustedes cinco. ¿Puedo hacerte una pregunta, Gadís? Sí. ¿Cómo es la primera vez? Rebeca. Pregunto porque de nosotras tres eres la única que tiene experiencia. No seas indiscreta. Está bien. No es ningún secreto. Lo que puedo decir es que no debes preocuparte. Jorzabun parece un hombre muy sensible. Será un momento especial. Puedes verlo. Oigan, los vestidos están lindos. Elegimos las telas correctas. Yo tenía miedo de que no me quedara porque mi vientre está creciendo, pero Dalila lo hizo muy bien. Ese niño va a traer mucha felicidad a esta casa. Estoy ansiosa porque nazca para poder jugar con él o con ella. No sé, ya eligieron los nombres. Así es, niña, quiero llamarla Gazaya. Sé que no es un hombre hebreo, pero quiero hacerle su homenaje a la princesa. La reina me lo autorizó. Yo también estoy ansiosa por embarazarme. Quiero un vientre grande y tener un hijo con Jorzabun. ¿Qué van a hacer cantando? Pues yo voy a pedirle a Dani que venga con ustedes porque debo comprar algunas frutas en la calle del comercio. No tardo. ¿Recordando cuando te obligaban a trabajar en el horno? No. Estaba pensando... ¿Tú recuerdas... ¿Recuerdas alguna cosa buena de nuestro padre? ¿Algún momento que haya sido agradable con él? Bueno, está aquella vez que nos llevó al río Jordán a nadar, ¿no? Sí, es verdad, es verdad. Que no sabías nadar y casi mueres ahogados. Ninguno de nosotros sabía. Y aún así nos forzó a entrar para aprender a la fuerza. A pesar de eso fue divertido, ¿recuerdas? El problema es que son tantos momentos malos, tantos recuerdos malos que acaban opacando a los buenos. Igual que la paja lanzada a las brasas, solo quedan cenizas. ¿Y Johanna? ¿Qué con ella? ¿Realmente renunciaste a ella? No. Le doy tiempo para que lo piense mejor. Pero... Ella va a volver conmigo. Seré persistente. Hablando de Johanna... Acabo de encontrarla aquí, enfrente. ¿Dónde? Hace tiempo que no la veo. ¿Está comprando frutas? ¿Habré hecho mal en decirle? Pronto lo sabremos. Gracias. Espera un poco. ¡Ay! Descuida. Deja que yo pague. No, no hace falta. Al menos puedo darte unas frutas, ¿no es cierto? Sí, pero no hay necesidad. Ya está hecho, ya está hecho. Acepta el detalle. No vas... No vas a deberme nada por esto. Gracias. No hay de qué. Hoy hay boda en tu casa, ¿no es así? Sí. De Rebeca y Matías. Pero ellos decidieron hacer una ceremonia sencilla solo con la familia. Familia de la que ya no formo parte. Tú tampoco te llevas muy bien con Fursabu, porque es hijo de la divina. No, está bien, disculpa. No quiero que te sientas... Que te sientas incómoda. Ni parecer el pretendiente indecoroso que no acepta la decisión de la mujer, aunque yo no la he aceptado. Zack, yo... Pero yo te voy a probar que no existe un hombre más paciente que yo y que te ame tanto. Zack, lo siento mucho, pero ya hablamos sobre eso. No sé. Sé que ya hablamos sobre eso. Lo dijimos todo. Pero ahora veo que fui demasiado ansioso y no supe esperar a que olvidaras el pasado. Pero así es la vida que se le va a hacer. Dale... Dale mis saludos a los novios. Sí, lo haré. Y muchas gracias por las vueltas. Shalom. Shalom. ¿Y entonces? ¿Entonces qué? Ella te sigue rechazando. Por ahora. Pero no lo dudes. Ella se va a casar conmigo. Esa necesidad es mal de familia. Raquel, estaba pensando... ¿Crees que debamos invitar a nuestro tío a la boda? Después de lo que le hizo a Johanna, sinceramente creo que no. Además, no tenemos contacto. Desde que se deshizo de nosotras, nunca más nos buscó ni nada. Lo sé, Raquel. Pero es hermano de nuestra madre. Es la única familia que nos queda. Nuestra familia somos tú y yo. Es decir, ahora seremos más. Ay, estoy tan angustiada, Dalila. ¿Crees terminar estos vestidos a tiempo? Eres tan exigente y te concentras en los mínimos detalles que tengo miedo saber. Claro que sí. Aún faltan algunos días para la ceremonia. Me atrasé un poco porque no podía dejar de hacer el de Gadis. Ella se casa hoy. Imagino cómo debe estar nerviosa. Y linda, con su vientre ya crecido. Pero mira cómo estás, Raquel. Te vas a desmayar el día de nuestra boda. Ayúdame. Así pasas el tiempo y tu ansiedad también. Bien. Te voy a enseñar. Mira ese hilo. ¿Todo bien con las novias? Ay, madre. Están quedando bellísimas. Solo espero que la madre de Jursabum se comporte. Qué bueno que no vendrá nadie más. Solo la familia. De lo contrario. Madre, tiene que darle una oportunidad a Shak Shak. Por Rebeca. Y no lo estoy haciendo, Dana. Aceptando esta boda y su presencia aquí hoy. Anda, termina con eso. Voy a ver el asado a la cocina. Ay, qué lindo. Qué lindo. Listo. Aquí está su encargo. Entonces, ¿eso es todo? Traje todo lo que me pidió. Estoy hablando de ti, no de la mercancía. ¿Te vas a casar? ¿Y te irás de aquí? Sí. Es exactamente lo que haré. Viviré con mi esposa y su familia. ¿Y tu madre? Hace lunas, lunas, que ustedes dos apenas se hablan. ¿Qué sucede? Madre. Sí. Hoy es el día de mi boda. No sé. Tengo un cliente en los alrededores del palacio. Rebeca y yo la estaremos esperando. Tengo un cliente en los alrededores del palacio. Tengo un cliente en los alrededores del palacio. Te duele a mi esposa y yo la aguda. Chau, ya tengo un cliente en los alrededores del palacio. Joaquín ¿Podemos hablar? ¿Está todo bien con Evil? Bueno, sí, en la medida de lo posible Sufre por Pisaia Pero no vine a hablar de él ¿Le sucedió algo a Edisa? Solamente lo que tú le has hecho ¿Prohibirle verte? Mi marido me contó que trató de hacerte cambiar de opinión ¿Acaso tampoco me escucharás? Estoy condenado por el resto de mi vida Amo demasiado a Edisa para volverla una prisionera como yo ¿No entiendes que la prisión que le impusiste es mucho peor? ¿Ella logrará olvidarme? No lo creo Edisa fue paciente todo este tiempo Los años pasaron y ella fue fuerte Creyendo que un día estarían juntos Confiando Y ahora ya nunca nos podremos casar El sentimiento no se terminó Y no va a terminar Si ella te olvida que sea naturalmente Negarle ver tu rostro Oír tu voz No sabes cómo la añoro Añoro la sonrisa de Edisa Y su aroma Prohibirle que venga aquí La hará sufrir aún más Solo quiero hacer lo correcto una vez en mi vida Mostrarme fuerte ante la mujer que amo Entonces muéstrate fuerte De una forma diferente Si Edisa confió tanto en su Dios Confiando en que un día estarán juntos ¿Por qué tú no puedes confiar? Tú confiarías estando en mi lugar Después de lo que presencié en el horno Yo ya no dudo de nada Y tú también estabas ahí No sé Es tan difícil Bueno Ya no voy a molestarte Solo reflexiona en lo que te dije Es bueno saber que la soberana fue a pasear por los jardines Señal de que se está recuperando Sé que mi apoyo fue fundamental para que ella Sabiera de ese estado tenebroso Pero me alegra tener un descanso Edisa, ¿tragiste mi aceite de rosas? Sí, señora Puedes guardarlo Usaré el de la princesa El sumo sacerdote prepara pócimas maravillosas Y especialmente para ella Hoy debe ser un día difícil para ti, Ebede Lo que más quiero es la felicidad de Gadis A veces pienso que sería mejor que me enviaran lejos de aquí Saber que Joaquín está cerca y tan inaccesible se ha convertido en una tortura Creo que debemos aprender de la señora Neusta Sé que en el fondo está muy mal por esta situación de su hijo, pero Quien la ve así ni lo pensaría De ella he aprendido a no juzgar sin conocer Y de ti, la reina de Judá aprendió el valor del amor puro y sincero La estoy muy agradecida Aún sabiendo que no soy lo que siempre soñó para su único heredero Somos capaces de realizar sueños que jamás habíamos tenido Edisa, ven a ayudarme Elana ¿Sí? Elana ¿Sí? ¿Acaso sabes de casualidad dónde están mis sandalias? ¿Ya buscaste dónde están guardadas? ¡Claro! ¿Pero qué pregunta, Elana? ¿Yo qué puedo hacer si cambias todo de lugar? Entonces, respóndeme ¿Cuál es su lugar? ¿Cuál? ¿Cuál es el lugar? El lugar es el lugar donde sueles guardarlas ¿Qué es? Ay, pero ¿por qué no me dices simplemente dónde están? Porque estoy ocupada, Rabina ¿No estás viendo? ¡Ah! ¡Ay! Pedí bocadillos y bebidas Ebedee y Edisa los traerán Estoy tan feliz de saber que pronto tendremos una fiesta de bodas en el palacio Pero imagino que no será nada lujoso Así son los casamientos de los cautivos Estoy muy feliz de saber que Dalila permanecerá en el palacio Así ella puede continuar haciendo vestidos lindos para nosotras ¿No está bien? Lo que yo creo, señora Neusa, es que Baltasar se está quedando atrás Dos de sus amigos se están casando y él, nada Sí Es verdad ¿Sabe qué pensé? Yo llegué a pensar que él estaba interesado en aquella En aquella esclava nadadora de piscinas Pero por lo visto Con lo importante que es Él puede casarse con una joven de familia Una noble O hasta una princesa extranjera ¿No es cierto? Debe ser muy triste ya no poder tener esa ambición ¿No es cierto? Debe ser atroz imaginar que su hijo va a morir en un calabozo sin descendencia, sin... Nada Como decía mi viejo padre Mientras haya vida Habrá esperanza Porishtar, señora Neusa ¿Esperanza en qué? No sé Tal vez el rey tenga un sueño Una revelación que lo lleve a liberar a mi hijo Jotin Yo creo que quien está soñando es usted Tienes que mejorar ese ánimo Hay que estar felices por nuestros amigos ¿Solo yo? Bueno, lo digo por ti Y por mí No me resigno a la negativa de Naomi Entonces, ¿por qué no haces algo al respecto? ¿Cómo qué? Estuve pensando Ella dijo que no se podía casar No, que no quería Sí Exactamente eso Entonces Si tú descubres el motivo por el cual ella no se puede casar Tal vez resuelvas el problema y la hagas cambiar de idea No sé si ella me lo diría Lo hubiera hecho cuando le propuse matrimonio Lía debe saber Sí ¿Podrías hablar con ella? Yo ¿Cuál es el problema? Bueno, es que... ¿Lo ves? Dar consejos a los demás es fácil Pero tomar una decisión es diferente Está bien Yo hablo con ella ¿En serio? Claro Jamás dejaría a un amigo en una situación así Gracias, Daniel Pero será mañana Hoy debo terminar estos informes Claro El trabajo siempre en primer lugar ¿Entonces quieres decir que mi padre era terrible de niño? Cuando no, no rasgaba las cortinas del palacio con su espada se metía al harem Desde pequeño fue siempre muy curioso con las mujeres y sus misterios Cuidado, Aliatis, no abuses de mi benevolencia Perdón, señor, yo no quise Estoy bromeando, Aliatis Eres una de las pocas personas a las que les doy esa libertad ¿Lo ves, muchacho? Aprende de tu padre a ser un siervo de verdad Y serás recompensado por tu señor y por los dioses Sí, mi soberano ¿Qué más tienes para revelarnos de tu época en el palacio, Aliatis? Si el soberano me permite proseguir Es bueno que mi hijo sepa un poco más sobre mí Sin mencionar que estos recuerdos me están haciendo reír Cosa que hace mucho tiempo no hacía Entonces será un placer, señor El placer será mío Nuestro ¿Pero qué dices? ¿Dejarás de servir a los dioses? Sí, somos sacerdote Continuaré sirviéndoles, pero de otro modo Pero... ¿Por qué tomaste tal decisión? Porque... Además de sacerdotisa Encima de todo Soy mujer Y me enamoré de un hombre ¿Quién? El jefe de la guardia ¿Nemus Aradán? El viudo de la princesa que acaba de fallecer Pero, Su, no seas ingenuo Tú sabes bien que esas cosas no respetan convenciones ¿Convenciones? Pero eso sería un escándalo No, yo no pretendo asumir nuestra relación públicamente Por lo menos no por ahora Es muy pronto, pero con el paso del tiempo ¿Piensas en casarte? ¿Y cuál es el problema? Somos sacerdote veroso Esa unión puede ser muy beneficiosa para ti Neemus Aradán Es el jefe de la guardia real Hombre de confianza del rey Y hasta su sucesor Si el rey pudiera escoger Tienes razón Neemus Aradán es más adecuado al trono que Bill Meravag A pesar de no tener sangre real Solo espero que sean discretos Y esperen el tiempo adecuado Nadie lo sabrá antes del tiempo Se lo garantizo Serás alejada de los rituales del templo Estoy dispuesta a cualquier sacrificio Impresionante El amor y el odio transforman a las personas Con el tiempo hablaré con el Sobrano Somos sacerdote veroso No te arrepentirás de darme tu apoyo Nuestro futuro será glorioso Estoy segura Así lo espero ¿Quieres que el rey siguiera apagando las carras que rompes? Disculpe señor Disculpe fue un accidente Las disculpas No pagan Los daños ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.